Hola, ¿qué tal? Soy la maestra María Rosco de English Progress. En la clase de hoy vamos a aprender a preguntar dónde está y cómo responder a esta pregunta. Aprendamos las oraciones modelo. Cuando escuches en inglés, repite por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Está en el escritorio. It's on the desk. Ahora veamos unos ejemplos. Escuche y repite. ¿Dónde está el libro? 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 It's on the desk Where's the board? It's on the wall Where's the globe? It's on the table Where's the ruler? It's on the chair Where's the pencil? It's on the desk Where's the clock? It's on the wall Where's the notebook? It's on the table Where's the dictionary? It's on the shelf Where's the bulletin board? It's on the wall It's on the wall It's on the wall It's on the table It's on the chair It's on the desk It's on the desk It's on the desk It's on the table It's on the shelf It's on the wall Gracias por ver este video Si te gustó por favor no olvides suscribirte Compártelo con todas tus amistades Que también quieren aprender inglés Al igual que tú Bye bye Take care See you soon Bye 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 bye